La otra es vivir, darle un carácter profesional y empezar a esto, ¿no? Tantas veces me dedico a comunicaciones, como una consultora de comunicaciones, hago mucho prensa, organización de eventos, pero también estrategia de comunicaciones integral de marca. Que no quiero callar, yo te encuentro, cagón. Conocí a donde estaban mis defectos físicos. Arrancó la carrera de música que hace muchos años la había abandonado. Cuando arranqué la carrera de arquitectura, dejé la guitarra por el camino. Tanto miedo, tantos años, me alegra de verlo. Te voy a hacer diseño por todos lados. Te voy a hacer más fuerte, nuevamente aquí estoy. Amo el arte, me gusta el arte, me encanta la arquitectura. Pero la arquitectura... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy bailista giuliano, para los que me conocen, algunos no. ¿De qué país? Por razón de mi empresa familiar, además, para que entre papeles... Y en mi forma de amar, instrumentos de la tierra, que nos hacen volar. Ingeniero civil. Es la música del alma, la que ayuda a curar cicatrices de la vida y vivir en libertad. Tanto miedo, tantos años, me alegra de verlo. Tanto miedo, tantos años, me alegra de verlo. Ustedes saben que generalmente tenemos dos o tres profesiones. No somos, o arquitectos de sustentarte y el tema de hacer el canal on streaming de arquitectura, diseño y todo lo que vamos a hacer juntos. De lo que sería. Dale. Con amor y alegría lo podemos lograr.